Talento Real es presentado por First Medical Desde el inicio del torneo contra Bahrein se vio que privilegiaba el juego físico puerto rico Hasta un poquito así en detrimento del puntaje ¿Ese juego físico seguirá en esta estrategia para el histone? Yo creo que el juego de FIBA de por sí es un juego físico Entonces a nosotros nos tomó tiempo aprender a ser físicos Antes, cuando nosotros hablábamos de físico ellos querían pelear Porque entendíamos que eso era físico Con el tiempo entendimos que el juego FIBA te permite unas cosas Y uno tiene que adaptarse a eso y sacarle provecho a lo que el juego te permite Y eso lo aprendimos como grupo y lo estamos tratando de hacer noche tras noche Before we go fully to Spanish We'll make sure that there's no questions in English remaining on the floor So go ahead There is one for Coach and one for Howard Coach Nobody more English, no? Bye The game The game scene was 25-20 You came in and kind of slowed everybody down And then scored 11 points And kind of everybody got like if you're under him Can you tell a little bit about the impact you have in the second quarter? Yeah, for me It's just bringing whatever the game needs each game And you know, so The second unit we talked on the bench We needed some more energy defensively and offensively And so for me, trying to lead that charge And trying to help Because the first unit helps us out a lot You know, they carry a lot of weight And so for us, coming in and giving them that boost Was big for us to get that lead And for me as well Going into that second quarter And it led to the third quarter Where the first unit came back And pushed the lead even further So Tremond va a estar listo para mañana Tranquilo Buenas noches Felicidades por el triunfo Rodrigo Terogoico de Bonita Radio Nelson En la conferencia de prensa Antes de ayer Después del Juego de Italia Mencionó Sobre La defensa tipo europea En el juego de hoy Vimos Que la defensa de Puerto Rico Igual que con Italia Fue determinante También Quisiera que a lo mejor Nos explicara Que significa Una defensa europea Versus la defensa que se juega en América Porque Es algo que Debemos entender bien Me encantaría Explicarte eso hoy Pero hoy no es el día Jugamos Jugamos mañana Contra Contra un gran equipo Y créeme Que Todo el mundo está pendiente A las redes sociales A lo que uno dice aquí Pero Si hemos hecho un gran esfuerzo En cambiar nuestro chip Y entender O tratar Porque no hay una verdad absoluta Y no hay una manera 100% correcta Sino Tratar de De ser lo más parecido posible A como se defienden Al otro lado del mundo ¿Lo vas a explicar mañana entonces? No creo Porque mañana vamos a ganar Y no 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 vamos a hablar de eso mañana Vamos a hablar de otras cosas mañana Pero te la debo Te la voy a explicar Te la debo Te la debo We have time for two more questions If there's no more questions For those two For Jordan I'm going to let him go Ok Alright Up front first And then back there Saludos Buenas noches Nelson Wilfredo Cubero De Talento Real Si nos pudieras Hablar brevemente Sé que lo dijiste en inglés Pero el mensaje Que le diste a Jordan Esta mañana Cuando estaban En el churro Y Que realmente Debe ser la diferencia Para que Puerto Rico Pueda obtener esa victoria Frente a Lituania mañana Pues bueno Esta mañana llegamos Y me la acerqué temprano En el churro round Y le dije Tranquilo Que tú vas a tener Un gran partido esta noche Como dije Pues yo conozco a mi gente Yo conozco a mi grupo Y era cuestión De que De que Hubiera timing En el juego ¿Verdad? Que le cayeran Buenas posibilidades Buenos looks Aparecieron Sabemos La calidad de tirador Que es Y el Making decision guy Que es el Que High level IQ basketball Y ¿Verdad? Todo conspiró Positivamente Para que él tuviera Esos tiros abiertos Una vez entrar a primero A la segunda Ese aro se abre así Y él Va a seguir conectando Cuando puede Y yo creo que La confianza A él Y a todo el grupo De que Tenemos que entrar listos Para ejecutar Como he dicho En su rol Que todo el mundo Tiene que jugar en su rol Y aportar De una manera positiva Para el partido de mañana Yo sé que ustedes Quieren escuchar muchas cosas Pero no No es el momento Lo que le puedo decir Como he dicho Aquí vamos a salir Vamos a comer larguito Vamos a trabajar Toda la noche Nos vamos a volver A preparar Como lo hemos hecho Todos estos tres partidos Con mucha responsabilidad Con mucho Tratar De entender Para poder transmitir Que la comunicación Sea efectiva Y poner a nuestros jugadores En la mejor posición Para estar listos Para el partido Para mañana Last one Back there Yeah I'm going to mark Easy endurance Jordan Even though Puerto Rico Had a great game Last night Against Italy You seem to be A little bit down Walking out of the court I would like to know What was the last 24 hours Like for you And how do you manage To bounce back In such a great way Yeah You know As a competitor It's tough sometimes When you know You have a certain Expectation of How you're going to play Or how you want to contribute And for me I know every game Is going to be different And so The past 24 hours Is just about Focusing on the next game And you know Even though We got the win And it may not have been My night That's the most important thing But today was Different The team needed me To step up In a different way And that's the beauty Of basketball You know Each day can be different Each game can be different And the good thing about this You don't have to wait Another week to play You can play in a couple days So It was good to get another win And you know For me I just appreciate My teammates and coaches Encouraging me And lifting me up Continuously And I'll do the same For them Thank you That concludes The official portion Of our press conference We will see Puerto Rico Against Lifluenia Tomorrow